¡Hola! ¿Qué tal? Soy Ana Virginia Cabello, conocida por las redes sociales como NaviKai. Hoy traigo un vídeo súper interesante de mis favoritos de las paletas low cost. Os hice el vídeo de las paletas favoritas de alta gama y ahora os voy a hacer el de paletas low cost, que están de maravilla, me encantan y son súper recomendables. Pues nada, si has pasado nuevo o nuevo por aquí y te gusta todo este mundo apasionante que yo amo, te invito a que te suscribas a mi canal, que me haces muy feliz y dale a la campanita para que yo tú te avise con todos los vídeos. Y nada, si te interesa qué paletas son mis favoritas, quédate a ver el vídeo que comenzamos. Pues vamos a comenzar con el vídeo. Mis paletas favoritas, pues mirad, voy a enseñaros una de mis paletas favoritas, es la W de Delicius, es un clon de la de Anastasia y mirad qué colores más bonitos. Son, bueno, me encantan, impresionantes, pigmenta súper bien, se desliza genial cuando difuminas la sombra, son unos colores preciosos, bueno, una paleta que es de un coste bajísimo, 6-7 euros y es espectacular. Es una paleta que yo la recomiendo 100% porque es buenísima, no te va a defraudar y tiene unos colores súper bonitos. Otra paleta que me encanta también, de W7, casi todas son de W7, W7 la que hace bien es que la calca, es una maravilla. Esta es la de On The Rocks, también es una de Anastasia que fue muy polémica y esta tiene unos colores como más diferentes, como más sugerentes en tonos verdes, pero claro, como sabéis, a mí es que los tonos verdes me gustan muchísimo, me encantan. Entonces es una paleta que la recomiendo muchísimo si te gustan esos tonos y yo para mí no me ha dado ningún problema, me difumina bien y me quedan unos maquillajes súper bonitos, o sea que muy recomendada también esta paletita. Otra que es una de mis favoritísimas es esta maravilla de aquí que es de Aigea Makeup y mirad qué tonalidades más bonitas, la pigmentación es espectacular, difumina súper bien, un 10. Esta paleta, un 10, súper recomendada si los tonos te gustan, tonos neutros, los tonos marroncitos, te sirve tanto de noche como de día, porque yo siempre digo que usando los tonos más fuertes aquí en la esquinita le das una intensidad ya que te hace un maquillaje de noche que te va a encantar y un maquillaje para diario que te va a encantar. Esta paleta no te defrauda, yo a todo el mundo que me pide una paleta que no tiene ninguna y un precio bueno, este está sobre 12, 13 euros, es súper recomendada, me encanta. Otra maravilla, maravilla, maravilla es la W Seducet, es también un clon de Anastasia y bueno, preciosísima donde las haya. Esta es como un poco más festiva, tiene unos tonos un poquito los satinados, son preciosos, le da un tono al maquillaje increíble, espectacular. Entonces también es una paleta que bueno, no te va a dejar, no va a pasar desapercibida por tu vida, te va a encantar y bueno, se usa súper bien, el maquillaje queda de profesional, queda perfecto. Yo aún así te digo que estas paletas las uso en mi casa a nivel particular. Para mis clientas, no por nada, porque ya que lo están pagando, pues les pongo marcas alta gama, pero que estas de verdad para uso, para casa, recomendadísimas. Y otra paleta también preciosísima donde las haya, es la W7 también, la Sociality. Esta es un clon de la de Huda, la Nude. Y bueno, mirad qué tonalidades, súper bonitas, para hacer unos tonos así en rosa para primavera. Bueno, aunque bueno, también para invierno, porque estos de aquí también suben el tono un poquito. Es muy buena. Los tonos mates, súper recomendados. Ya los satinados, los pigmentos, pues ya, ahí sí que ya no te puedo decir. Pero para tonos mates, son preciosos, unas tonalidades súper bonitas. Y bueno, súper recomendada. Ana, aconsejame una. Yo, una sola, te aconsejo esta. ¿Por qué? Porque te sirve para todo. De noche, de día, maquillajes más suaves, más subidos. Le pones los brillitos y son preciosos. Tiene dorados. Con que una maravilla. Esta es súper recomendada. Pero bueno, que cualquiera de las cinco, por eso están en mis dos cinco, están recomendadísimas. Bueno, pues nada, esto ha sido un vídeo cortito, pero yo quería enseñaroslo, que tengo mis cinco paletas favoritas low cost y te las recomiendo. Muchísimos besos, nos vemos en el próximo vídeo y chaito, bye, sé feliz, te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!